Madison 111. ¿Qué tal amigos? Soy César Tiberio Jiménez, piloto profesional, 35 años corriendo carros de carreras y 35 años enseñando a la gente a manejar carros de carreras. Y pues, cuando seas grande, toma uno. Cuando eras un niño, te preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué decías? Jugador de fútbol americano. Yo soñaba con la NFL. La primer gran decisión de mi vida fue ir a inscribirme con mi cochinito en una bicicleta al campo de fútbol americano, porque un amigo mío ya jugaba. Y bien chistoso, porque estaba el campo de Pumas y el campo de Avispones, ahí en San Pedro, y me equivoqué y llegué a Pumas. Y luego yo con mi amigo y le enseño mi casco y todo. Digo, mira, ya me inscribí. Me dice, no, era con los de enfrente. Y era mi vecino y mi compañero de escuela. Entonces, todo el día nos estábamos burlando a ver quién lo iba a taclear y quién lo iba a anotar. Pero fue la primera gran decisión de mi vida, con mis ahorros y mi dinero. Entonces, yo me veía jugando fútbol americano profesional. Me quebré la cabeza en la calle, andando en una moto sin casco, haciendo lo que no se debe. Aprendí la lección. Y desde ahí, pues, ya no podía seguir en el americano como jugador. Ya después lo hice como entrenador. Todo el motor en mi familia es lo que nos mueve, son las carreras de carros. Mi papá siempre fue muy aficionado. Mi hermano ya corría, es mayor que yo. Mi papá corrió en los 60s. Y, pues, todo. Era carrera. Entonces, de una otra manera era ir al autódromo, hacer taquilleros, barrenderos, vender los refrescos, todo lo que mi padre necesitara, según, pues, el momento, la época que vivimos cada quien. Y yo nunca me veía corriendo un carro de carreras. Una noche hicimos una cena para los mecánicos. Bueno, mi papá hizo una cena. Yo tendría cumpliendo 15 años, más o menos. Y dice, ¿cómo ves? Viene una carrera de tres horas. Una carrera de resistencia. Se corre siempre un poco más relajado por lo largo de la carrera. ¿Te interesa correrla? Este, yo... Sí. Se cancela la carrera. No se hace. Y, pues, como nunca me subí al carro, nunca supe nada y tan, tan. Ya, no pasa nada. Otra noche, dos años después o un año después o así, este, bueno, sí es cierto, a los 14 y luego como a los 15, me dice mi padre, mañana vete al autódromo, llévate tu traje de ese de raspadas que usas en la moto, tu casco y una carrera de gocars. Ve y córrela. No existía la pista de gocars. Corríamos en la recta donde se hacen los arrancones. Ahí como que un óvalo. Y yo, ay, pues, ¿qué tiene manejar un gocars? Es como ir a la carretera, ¿no? Y rentar uno. Pues nada, hasta un gocars profesional que corría 120 kilómetros por hora. Y la acelerabas y, pues, corría durísimo. Y, no, hombre, no pasa nada. Este, y agarro, la calificación se hizo con papelitos. Y la primera carrera de mi vida arranqué en primer lugar porque saqué el papel uno. Y atrás de mí todos los expertos, los pilotos profesionales. En la arrancada me voy en primero, llego a la curva, veo unas llantas y me subo en las llantas y me quedo así. Y perdí la carrera y quedé en último y todo el rollo. Y ahí me dice mi papá, agárralo, gocars, son para ti. No te voy a poner un quinto. Este, hay un cuartito de dos por dos. Ese va a ser tu taller y tú te encargas de mover. Si quieres llantas nuevas, hay que comprarle pistón, bienle anillos. Y ahí empezó mi carrera deportiva. Corríamos en Saltillo. No había cartódromo aquí en Monterrey. Teníamos que ir hasta allá a participar. Y muy padre. Siempre me crié con gente adulta, pero de una manera siempre aprendí cómo ser mejor, porque ya tenían años de experiencia, tanto como piloto y como persona. Es bien importante uno como piloto que entiendas la mecánica. No porque la vas a hacer tú y no porque el mecánico te vaya a engañar. Pero entre tú más comprendas lo que tiene el carro, los ajustes, más lo vas a ir sintiendo. El chasis es una extensión tuya. Entonces, si tú sabes que el rim está medio chueco y se va moviendo cada vez que llegas a una curva o frenas y los discos están mal, todo eso te desconcentra. Todo eso te va a sacar de un ritmo, de una frenada, una acelerada y una salida de una curva. Hablando en suspensión, hablando si es transmisión, el tiempo que pierdes subiendo y bajando en una velocidad son segundos. Acuérdate que el cronómetro es el que nos mide nuestra habilidad. Y si ya es un rebase, pues sabes que no te puedes arriesgar un rebase. Entonces, estás en derecho de exigir y analizar porque tienes ese conocimiento. ¿De ahí, de Go-Karts, qué siguió? La Sport 1600, unos carros llamados barquetas. Era así como una cama. ¿Te acuerdas las camas así planas? Bueno, se cuenta, sí, eso fue lo que brinqué. Era un motor pequeñito, 1600. De seis carreras gané las seis. En la primera no sabía meter cambios, no sabía meter velocidad, no sabía que era el foco rojo. ¿Por qué se prende el foco? Cuando se prende el aceite. Ay, hijo, pues tiene toda la carrera prendida, ¿no? Arranqué en tercer lugar la primera y la gané. Y luego las otras cinco arranqué en primer lugar, hice la vuelta rápida y las gané. Se desintegra la categoría por lo mismo. Hicimos un carro muy profesional. Mi padre en ese tiempo tenía el taller carrocerías y diseños deportivos, sede de líder. Fabricábamos carros de carreras con toda la asesoría de Reinar, Inglaterra, con permiso de ellos. De hecho, les llegamos a fabricar chasis mejor que los mismos que hacían los ingleses aquí en San Jerónimo, aquí en Monterrey. Y pues hicimos un carro que era muy dotado contra los demás. Entonces, matamos la categoría y brinco a mitad de año de mi debut, brinco la Fórmula K, que era la categoría estelar, donde estaba el Plátano Martínez, Clau Schinkel, el Rey Contreras, Adrián Fernández, mi hermano Gilberto, muchos pilotos. Y en los ochentas fui el único joven de la camada. O sea, fui el único abajo de los 20 años que empezó a correr. Pero mi pasión número uno es la música. Mi pasión número uno es la música. Tú sabes que el rock es una rebelía, el rock es una manera de ir en contra de lo que te diga la gente, los papás, la abuela, la escuela, lo que sea. Y soy el menor. Entonces, ya te imaginarás que hay muchos años de diferencia con mis tres hermanos. Entonces, fui aprendiendo. Tenía una grabadora de reportero, aquellas retornas que el cassette se abría así. Y grababa los programas. Fíjate, grababa Enrique González, El Monstruo, Esposo de Vianey, Apolo Álvarez, a todos, Adrián Peña, a todos, todos, Poncho Saldaña. Grababa los cassettes. Y yo mismo me grababa como locutor. Voy a presentar tal grupo. Y tengo esos cassettes guardados. Y haz de cuenta que fui a aprender de rock. Estaba yo en la secundaria y descubro la tienda Black Hair Music en el centrito del Valle. Que era la única tienda que vendía discos importados. Por algo que andaba en la bicicleta de vago haciendo algo en la calle. Veo la tienda, muy padre, la Nuz Neón y todo. Era como que lo único nuevo, moderno. No sé cómo decirte. Entro, entro y haz de cuenta que me quedo viendo. Y yo, wow, son discos. Me iba al negocio de mi papá. Tenía cumpliendo nueve años. Me iba a propinear, a sacar lana en el negocio. Y con eso me iba a comprar los discos. Estaba el Chato y Beto en paz descanse, los dueños de la tienda. Y me decían, no, es que no te puedo vender música. Esa música no es para niños. Y yo, no importa. Por alguna razón escogí Queen y compré Queen Jazz y Queen II. Fueron los primeros dos discos que compré en mi vida. Sin saber nada de la historia del rock. Sin saber si era progresivo, rock, ópera, lo que fuera. Pero fue lo que me llamó la atención. O lo que yo podía entender Queen. O sea, en mi poco inglés de aquel tiempo. Y así quedó. Entonces me quedé tres días afuera a la tienda. Me salía a la secundaria con un uniforme. Me quedaba afuera hasta que me los tuvieran que vender. Y hasta me hicieron muy amigos de ellos. Y dicen, tú eras aquel niño. Y digo, sí, o sea, hasta que me emperré a que me los tuvieran vender, como decimos, acá en el norte. Después, eso era como que comprar y aprender de rock. Pero te vas a reír porque ya no salía de la tienda. Iba a aprender, a escuchar, ¿no? Y llegó un día, era Fito Leiva, locutor de radio. Estaba él programando la música y vendiendo discos. Lo has de conocer. Era el buen Fito, ¿no? Que tiene el bozarrón. Y llegó y estaban todos los acetatos, así como barajas de naipes, hacia arriba. Nunca se va a olvidar que tenía el disco de Back in Black. Me pongo chinito, acordarme. Hacia una torre y llegas el disco de Back in Black. No me digas que no te imponen un negro con la tipografía de DC DC. Y le digo, ¿y estos quiénes son? Me lo ponen, ¿no? Ya es como empieza la canción de Back in Black. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y ahí voy a la gasolinera. Y ahí vivía mi abuelita. Mi abuelita vivía en esa gasolinera. Y al limpiar vidrios, echar aire y lo que fuera. Y pues de pesos de tres, de cinco. Y a juntarlos y a juntarlos. Tenía una botella y yo los metía todos. No me acuerdo si me costaron 100 pesos de aquellos viejos o cuántos. Estábamos hablando del 79, por ahí más o menos. Y no, 80, 80, ya cuando sale el disco de Back in Black. Qué mentira, 69 cuando compré los de Queen. Y a cuenta que lo compro y llego, teníamos aquellos estéreos viejos que tenían ocho tracks, cassette y tornemesa. Y empecé, empecé luego, luego. Ya sabía quién era Led Zeppelin por mi hermano, sus amigos. Ya sabía qué era lo otro. Pero no tenía definido o heavy metal o hard rock o algo. Entonces, el hambre de aprender más, aprender, aprender más. Y empecé a hacer mi batería con cajas de cartón. Me iba al negocio de mi padre y agarraba las cajas de cartón chiquita, grandota. Tenía una batería como de 20 tambores, según yo. Colgaba las ollas del techo, eran los platillos. Y con pinceles de mi mamá de la pintura, eran mis baquetes. Entonces, me veía como el niño chiquito de que quiere, según él, tocar la batería. Y la primera batería la compramos entre cinco amigos. Un tambor era de cada quien. Y nunca la tuvimos junta. Nunca la pudimos juntar para tocarla a alguien. Y quedó en el pasado. Y hasta cuando quedó campeón, en esa categoría que debuta, en las Formis 600, yo corría para las llantas Gutiart. Y me dice el director, queremos darte un regalo por ser campeón. Y yo, no, yo tengo mi sueldo y mi bono de carrera. Entonces, no pasa nada. Estaba yo apenas cumpliendo 16 años. Gracias, qué amable. Y yo, pues, le decía a mi papá que... Mi papá me decía, no, pues, no abuses. Así que, vaya, pídele a qué quieres. Una batería. Y volteé a mi papá y le dio así el camaflado. ¿Cómo? Y le decía... Y mi papá decía, ¿por qué quieres aprender a tocar batería para entretener borrachos? Y efectivamente es lo que haces cuando tocas en los bares, en los hoteles o así. He hecho temporada mucho en Barro Antiguo y otros lugares. Y efectivamente es una manera. Pero por decirte, una noche que yo toco en una fiesta, en un barro antiguo, cuando le he abierto otros grupos, que afortunadamente ya tengo algo de... Humildemente ahí que hemos hecho. Pero para mí esa tocada, sean 20 personas o sea la arena que una vez tocamos para el electro y la orquestra y había 5 o 6 mil personas, para mí es como haber ganado las 24 horas del E-Mars. Lo logré, lo pude, lo hice. Y es una pasión enorme que tengo por la música. Y de hecho me atrevo a decirte que conozco más de rock que de carros. Me gusta mucho leer, leer de las dos. Pero los carros ha sido un trabajo que creo que lo he hecho ya profesionalmente y bien todavía me pagan por correr carros. A mi edad, digo, tengo 51 años, pero la pasión de la música es nunca acabar. Ok, 3, 2, 1, toma 2, Tiberio, nunca se calla. Ok, ¿qué pasa? Es que me brinqué muchas partes. La carrera, la segunda carrera de mi vida, después de los go-karts quedo novato del año, gané unas dos carreras. Fueron muy pocas las que gané en los go-karts, pero siempre estuve segundo, tercero, cuarto, es un tercero, cuarto. Y digo, me gané el novato del año, gané la carrera de las dos horas, una carrera muy difícil como novato. Ya cuando debutó en los carros, cuando mencionaba eso del aceite, pues gané todas. O sea, ya la categoría se extingue totalmente. Entonces, ya cuando brinco a la categoría estelar, con los grandes del automóvil mexicano, las estrellas del automóvil mexicano, bien, y me tocó también manejar con la antigua generación a mi hermano Adrián Fernández, el patrón Martínez. Me tocó con los grandes monstruos de los sesentas. O sea, la Rana Muñiz, Michel Jordain, papá, el huevo bolaño, o sea, mucha gente que son los historiadores, Memo Rojas, que su hijo ahorita es campeón del Le Mans, ¿no? Entonces, ahora sí que sigo siendo el piloto ahorita más longevo y que ha abarcado más generaciones y que yo creo que ya soy el que tiene más carreras en México corridas. Hace seis años establecí un récord de correr 44 carreras cuando cumplí 44 años de edad y al final de cuentas corrimos 45. Las 44, de T44 a sus 44 se llamó ese récord nacional que hicimos. De hecho, la gente me prestaba carros de diferentes categorías para romper el récord. Y pues son muchas cosas, más que una segunda carrera fue la curva de aprendizaje, irte al autódromo, irte al taller, saber que era una alineación del carro, toy in, toy out, camber, caster, qué es una precarga del amortiguador, cómo se pone una biela, por qué se rebaja el pistón, todo, todo, todo. Fue un mecanismo muy padre, una vida de mucho sacrificio porque era, haz de cuenta, primer fin de semana del mes y yo este fin de semana iba a correr. Entonces, en este me iba aquí al autónomo a practicar, en este el carro se iba a la pista que iba a correr, en México, Torreón, Guadalajara, practicaba y luego el siguiente corría. Entonces, de los cuatro fines de semana, tres estaba ocupado en el autódromo y yo viajando por ser embajador de muchas marcas. Entonces, el fin de semana, pues quiero ver al Tuerca, se cumple años, el partido de fútbol americano o algo. No podía. Las idas de verano con todos que se iban de rol, una sola vez fui. O sea, ese sacrificio, digo, hablo del hobby, pero era mucho, la escuela, no tenías tiempo de ir a la escuela. Era, pues ponte a estudiar por afuera, soy re malo para la escuela, entonces te imaginarás si no podía con el maestro en la casa menos. Pero vaya, siempre fue estar trabajando y estar pendiente de mi padre, que era una persona muy ruda. Entonces, o eres el mejor trabajando o eres el mejor estudiando y la escuela no se te da agua y vente a trabajar. Entonces, así salieron las cosas. Pero sí, mucho sacrificio. De hecho, hoy por hoy, a mis 51 años, sigue siendo un sacrificio eso de estar, ver, gozar, la infancia de mi hijo hasta un punto. Digo, viajó conmigo muchas carreras, pero no sé si me explique, porque está siempre fuera y es parte de hacer este sacrificio, como lo han hecho los grandes en cada uno de los deportes, o en sus trabajos respectivos que tengan. Pero desde entonces me hice profesional y desde entonces por lo mismo ha sido un trabajo. Estuve en la Fórmula K dos años, 8-7, o un poquito, 8-6, la mitad de año, 8-7, 8-8. Me hago el piloto número uno del equipo, porque mi hermano se va a correr a Europa a buscar llegar a la Fórmula 1. Y en el 89 me voy yo a hacer carrera allá en Europa. Me tocó la generación de Mika Hakkinen, Mika Salo, Schumacher, Christian Fittipalli, Osvaldo Negri, de muchos monstruos del automovilismo. Entonces llegamos con una cajita de chapas refacciones de Rollcar, contra los equipos millonarios y hacer maravillas para andar allá. Comprabas llantas para correr o te dormías en un hotel. Entonces tenías que decidir si dormir en el carro muerto del frío. Muchas situaciones muy padres, mucho sacrificio de nuevo. Y sobre todo que la familia en sí creyó en el proyecto, porque era un patrimonio de la familia, al final de cuentas. Yo corría para una marca de cigarros. Sí nos pagó, pero como 7-8 años después, ya te imaginarás el dinero más devaluado de lo que era, ¿no? Pero muy padre. Estuve allá dos años corriendo en la Opel Lotus y en la Fórmula 3. Me regreso a México. Otra compañía de cigarros, la competencia, me firma. Y se crea una escudería monstruo para ser los campeones. Ya estuve como cuatro años siendo imagen de ellos. Luego me jalo otra marca de aceites. Ah, no, y quedo campeón, quedo campeón en la Fórmula 3 internacional, la categoría más alta. Y me voy a correr ahí a Estados Unidos, la Indy Light, que era una categoría bajo de la Indy Car o Champ Car. Y allá estuve otros dos años haciendo carrera también. Quedé octavo un año, el otro quedé como en 12, por ahí. Nunca gané una carrera. Pero pues vaya, aprender a ser nuestro mejor. Igual el sacrificio de la familia y esto y lo otro y así. Yo en el 90 abro mi primer negocio, tenía tiendas de conveniencia en cada estación, gasolineras y en las esquinas y todo. Entonces, pues, al abrir un trabajo es otra responsabilidad. Y empecé a crecer muy rápido, bendito Dios, y a poner la comida rápida y el café y el esto y el otro y el otro y el otro. Y la vuelta a la esquina tenía 25 tiendas, 350 empleados. Entonces, era muy fácil viajar porque tenías quien lo hacía, pero pues era muy difícil supervisar tanto. Y eran 24-7 en las tiendas. Entonces, ya te imaginarás cómo fue todo ese estrés. Luego me enamoré, luego me casé. O sea, lo que te diga es historia. ¿Qué era el reto más grande de ser piloto de carros? Dominarte a ti mismo. El reto más grande todavía hoy por hoy con mi experiencia es ser mejor contra ti mismo. Tú imagínate que vamos a correr esta pista. Es una pista cuadrada. O es una pista que tiene así aquí una curva espontánea y sales y vienes para acá y haces esto. Entonces, tú dices, la vuelta en este cuadro es de un minuto 30 con 25 segundos. El verdugo de nosotros es el cronómetro. Entonces, oye, un 25, uno 25 que hacen todos y tú andas en uno 28. Tienes cuatro segundos que eres más lento. Entonces, tu vuelta mental tiene que ser igual de perfecta que la real. Entonces, para hacer todo eso es saber qué setting es en los ajustes, cuánta alineación en el carro, qué altura, qué frenos, qué alerón, según el carro que corres. Entonces, tú tienes que analizar eso en tu mente, prepararte que sigue la pista cuadrada, sigue la pista de Guadalajara. Entonces, tú ya tienes que llegar preparado. ¿Dónde vas a buscar los tiempos? Porque sabes que el carro que vas a correr en esa carrera, ni de faul va a ser muy rápido en las curvas rápidas. Porque el motor, porque no traemos amortiguaras nuevos, por lo que tú quieras. Pero voy a ser un bólido en las lentas. Y así tienes que llegar en eso pensando. Cómo lo hacen, cómo está el delantero, cómo está el bateador. Es un análisis, un escauteo. Es lo que se dice. Bueno, acá es interno. Entonces, el reto principal es contigo mismo. Saber entender lo que haces arriba y abajo del carro, para que tomas decisiones. Y tienes que ser muy astuto porque va tu vida arriba. Va tu vida arriba y, nada más, choqué tantito. Pues sí, choqué 190 kilómetros. Entonces, oye, y por andar haciendo un chiflazón, rompí el ruino, la suspensión del carro. Y los fierros cuestan mucho. Si es un deporte elitista, entonces tienes que procurar las cosas y hacerlo astutamente. Entonces, yo creo que eso es lo principal. El reto a ti mismo y demostrarte que puedes y hacerlo mejor cada vez. ¿Algún accidente que hayas tenido? Muchísimos. Muchísimos. Me he quebrado los 10 dedos. Bueno, estos fueron en fútbol americano. No, no, pero en carro de carrera solo uno. Costillas, 3, 4 costillas me he quebrado en accidentes. Este pie, dos veces tuve esguinces mayores en Inglaterra. Fue el primero. Muy fuerte. Esta rodilla también se me afectó. Dos vértebras, lumbares. Y aquí en el cuello tengo todo desviado por accidentes de carro. Era la final de Fórmula 3 de Costa Rica. La penúltima era 15 días antes en Puebla. Y una semana antes de la de Puebla, o sea, de la penúltima, había una carrera aquí en Monterrey de una categoría que yo no corría, donde buscaba el campeonato mi cuñado y mi hermano. Entonces le digo, mi papá, pues no tengo nada que hacer. Diles que saquen el carro, lo pongan y yo corro. Bueno, pues buena idea. Y mi papá, pues obviamente ponía los patrocinios y todo. Pues no salgo y un mecánico no le puso la suspensión de carreras y traíamos una suspensión para mover el carro para los shows. O sea, de mentiras. Entonces, pues no se dieron cuenta. Tú la ves por afuera, se veía igual. No estaba reforzada, no estaba puesta. Y se me sale completamente la llanta a 203 deglas por hora. Entonces, pues obviamente ya no traes freno, ya no traes llante. Me fui, bum, volé. Volé de aquí hasta la calle, así maromas y todo. Y fue donde me cabré la vértebra. Y a la semana tenía Puebla. Entonces me ponen un aparato ortopédico y todo el rollo. Y le dije a mi jefe, no me rajo. Me tardaba media hora en subir el carro. Entonces, era prácticas del viernes, libre, primera, segunda, calificación y práctica libre. O sea, cuatro el viernes y el sábado era lo mismo. Bueno, no me subí nada el viernes, no me subí nada el sábado hasta la calificación para no arrancar en último. O sea, yo sabía que a la mitad le gano aunque esté todo quebrado. Y me la pasé acostado en una mesa. Acostado, atendiendo a la prensa y a todos. 92 fue eso. Y así estaba acostado, acostado con todo el aparato. Me subí al carro, me ponían unos tubos así para detenerme y todo el rollo acostarme. Resulta que arranco en primer lugar, hago la vuelta más rápida. O sea, de pole position se llama, doy la vuelta más rápida en la carrera y de verde a cuadros gana en la carrera. Pruebas de orina, inyecciones, y este anda dopado y anda todo el rollo. No podían creerlo y yo no me rajo. El accidente más fuerte que he tenido en impacto, no. En lesiones quebradas musculares, no. Pero el que más me ha dolido y ha costado, en México DF rebasando. Yo un novato no me vio, se cierra y le paso yo por encima. Al pasar por encima en un fórmula, se rompe la suspensión y pues quedas como pasajero, ya no tienes carro. ¿Ok? Se cuenta que las suspensiones son puros tubos, no es como un carro de calle. Y pegué, donde no había seguridad, donde están las llantas, pegué directo a la barda. No sé, 130, 140 millas. El problema es que los carros fórmulas llevan aquí a los lados los rodeadores de agua, del motor. Entonces, a la hora que me impacto, los rodeadores se levantan y me quedan aquí y me cae todo el agua hirviendo. Y me desabrocho. Afortunadamente quedé consciente y me pude bajar del carro y me quemo, y me quemo, y me quemo. Pensaban que era de esas gasolinas que no se ven, metanol y así. Y ponle, quítale y todo. Me bajan el traje de carrera, se vino toda la piel de la espalda. Salí de México al hospital, estuve ahí siete, ocho días en México hospedado. Luego nos venimos en avión, un avión privado acá a Monterrey. Y pues ahí no tenía problema de caminar y todo, pero estaba así completamente acabado. Y tengo todavía así, bueno, no puedo salir, aquí tengo cicatrices. Afortunadamente una gran labor se dio un chacón que la cicatriz se minimizó. Y me decía, dale gracias a Dios que tú puedes pagar algo para el dolor, porque todos los días te jalaban la piel. Todos los días hacían la piel así, 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 y la cortaban. Todos los días. Lo más doloroso que me ha pasado en mi vida es esa curación diaria de la piel. Llegaba a un punto que decía, no me importa quedar chueco o marcado, ya no quiero que me curen. Donde llegaba ese sentimiento, pero me he quebrado todo y nada, me ha dolido. Y si me duele, me duele más. Pero esa de la quemada sí ha sido la experiencia más fuerte, más dura. O sea, estando bien, hablando bien y todo bien. O sea, así como lo oyes, pero no te puedo explicar el dolor tan horrible, las ansias, la comezón. O sea, eso sí ha sido para mí lo más fuerte, lo más gacho. Tres, dos, uno. Toma tres. Tiberio no se calla. Cuando corres carros, tienes que tener la responsabilidad de que corres para un equipo. Un equipo es tu familia. De hecho, los veo más que a mi familia, así de grande. Entonces, tienes que confiar en su decisión de cuando apretaron la tuerca, cuando cerraron el motor, cuando pusieron la alineación del carro, porque tu vida está en sus manos. Y a su vez, pues, ellos quieren ganar carreras. Más carreras que dinero, aunque no lo creas. Entonces, se hace un matrimonio inmediatamente. Entonces, representar un equipo es, pues, lo primero. Y si tienes un patrocinador, una marca, que te conviertas como embajador, ya tienes un compromiso. Y si te están pagando, tienes un triple compromiso. Y si tú mentalmente no estás preparado para ganar, pues, mete otro deporte. Correr carros es para ser el mejor. Antier, estábamos en el autónomo, estaba con Carlos Muñoz, un influencer. Compró un carro deportivo muy, muy chiflado. Me dice, te diría, manéjalo. No puedo controlar el carro. Le dije, ¿qué hace el carro? No, pues, es que se patina, se patina, se patina. Di dos vueltas. Salimos, dimos una vuelta y nos paramos. Además, nunca cerré una vuelta entera, por así decirlo. Me dice, ¿por qué contigo no patina? Yo, porque le doy un tiempo. Es que contigo, aparte que no patina, voy más rápido, porque estoy sintiendo que está haciendo el carro. Y es un carro que pegamos 260 a final de la recta y que nunca había manejado. ¿Cómo se iba a comportar? Que ya dominas ese miedo. Las carreras no se ganan con valor, se ganan con honestidad y pensando. ¿De qué me sirve entrar a una curva 120 y salir a 80? Mejor entro a 80 y salgo a 120. Y para eso hay que saber frenar. Y lograr todo eso es ser honesto contigo. Yo puedo llegar, no, Raúl dejó mal las tuercas, no, José no apretó la llanta, el carro no sirve. El que no sirve eres tú. Por eso en las carreras tienes que ser honesto, porque está tu vida, está el trabajo de ellos. Ponerte un accidente cuesta, los impactos duele mucho y económicamente. Entonces, siempre explico, hay que ser honesto. Si no eres honesto contigo mismo, nunca vas a mejorar tus tiempos. ¿Algún mentor en las carreras? Mi padre. Mi padre es todo, es mi Chanoc, mi Dios por todos lados. Yo nomás mencionas y me dan ganas de chillar, acordarme de él, porque lo extraño como papá mucho. Pues obviamente, porque fue quien me dio la vida. Pero extrañarlo como persona, como mentor en los negocios, como astuto, estudió hasta segundo año de primaria. A él le costó mucho hacer lo que hizo. Destacar sobre todo contra gente preparada académicamente, como le quieras llamar. Toma cuatro, seguimos, porque Tiberio no se calla. Un día me dice mi mejor amigo, Matías Tijerina, mi compadre, me dice, cumpleaños mi papá, sus amigos tocan guitarra, tráete la batería. Una batería grande, muy padre, remo. Y yo, este, no, no deja tú que si fuera caro o barata. Para mí era mi Ferrari, no lo podías tocar, y fui con Campos Banda al centro. Ya a ti no te tocó Campos Banda, pero fue uno de los máximos grupos de aquella época de bodas y de discos y todo el rollo. Y renté una batería en un millón de pesos, o sea, mil pesos. Renté una batería porque le dije, no quiero llevar mi batería para tocar Popotitos y Rock de la Cárcel y todo el rollo. Le decía, te exijo, por favor, es mi papá de la mano. Fui, la renté y nos fuimos a un rancho. Y, este, efectivamente, tum, tatatutu, tatatutu, mi amor, entero de mi, estuvimos tocando tres, cuatro roles. Y en lo que el Pastel y Chochita y las señoras, Lalo Cabañas en Paz Descanse falleció hace un mes. Este, yo ya lo conocía, yo ya lo admiraba a él. Y tenía muchos años de no haberlo visto, más de diez años de cuando fui a verlo tocar. Yo me escapaba a mi casa, iba al clan donde se juntaban todos los músicos, donde hacían los palomás, Yo era muy alto, con cara de bebé, pero muy alto. Y me acuerdo que agarraba la pecera, me perdía en el centro. Y Pino Suárez, la primera vez, sin tarazos, cuando fueron por mí para hablar a la casa a las 12 de la noche. Yo nomás me subí a la pecera sin saber qué era una pecera. Y ahí voy, hasta que ya supe cómo llegar al clan a ver a mis grandes, Simón Más Cuatro, Lalo, a todos los de Monterrey. Porque yo los leía en las revistas de Conecte y todo eso. Entonces, se van todos a la fiesta, a ver una cerveza Lalo, a ver una cerveza yo. Lalo medía en un 92, más alto que yo. Pues era muy fácil reconocerlo, ¿no? Y empezó un arpegio bien bonito, una escala. Y volteó y le digo, ¿puedo? Me subo la batería y yo siempre he sido muy, muy clavado en el blues. Y empezamos y pues aquel se agarró vuelo. Tocaban ligeras Lalo cabaño, ¿verdad? Por el timbre de la guitarra, más por el 1-92, supe quién era. Y él ya sabía quién era yo por mi carrera deportiva y todo el rollo. Y ahí fue cuando empecé a tocar con músicos profesionales, no con mis amigos de desmadre de la cuadra. Y empezamos a... Ellos empezaron a orientarme. Potro Farías, quien máximo músico de Monterrey, que le escribió a José José Emanuel, a muchos artistas. Igual, Tiberio, a ver, un, dos, tres, cuatro, son cuatro compases, así y así. Tardé mucho, no fui rápido en aprender, pero fue juntándome con todos ellos de una manera que empecé a darle hasta que pues ya me sentí preparado y sacamos el primer disco, Blues Lounge, una original con Chava Garibay, en paz descanse también, y nueve covers. Luego salió Holiday Blues, el video que viste en la moto, y son diez canciones escritas por mí. Y luego Smoke and Roll, hace dos años, que es dentro de la pentatónica del Blues, un poquito más rock and rollero. Las canciones son registradas en Indautor, los derechos son nuestros, todo profesional. Sabemos que no vamos a ganar un Grammy, ni un Billboard, ni nada, pero hacemos las cosas bien, para que sea bien. Porque eso aprendí, no voy a hacer algo mal. La primera vez que grabé un demo para Poli Rodríguez en el estudio El Potro Farías, ¿Vente a grabar un disco ahorita? No, me tocó muy mal, no estoy preparado. Vente, y lo grabamos y lo hicimos en una toma, salió. Eso fue uno de mis retos difíciles, muy novato. Y obviamente, pues el más grande, haberle abierto a Electro y la Orquestra. Muchas veces tocamos en la Arena Monterrey, en la entrada, en el pasillo, para con Scorpions, para con Doors, con Mark Farner. Es una manera de abrirles, pero no fue abajo en el escenario. Con Electro y la Orquestra sí fue en el escenario. No se llenó, pero sí unas cinco, seis mil personas, sin problema alguno. Tengo los videos de ese recuerdo. Y pues ya llegaron a la Arena y ya, güey, o sea, lo logré. Y todo esto viene, fíjate, te vas a reír. Fuimos a ver, no me acuerdo si fue Guns N' Roses o ACDC. Estaba con mi compadre Matías, que es mi amiguísimo de la vida del alma. Le dije, yo voy a estar ahí un día. Y me dijo, ¿tabas pendejo? Tú ni tocas, güey, ni hace ruido. Bueno, voy a estar ahí. Y pues de un escenario chiquito, uno mediano, uno grande, lo logré y ahí estuve. Y digo, a lo mejor toqué muy mal, a lo mejor solo fui un relleno como músico, pero ahí estuve. Yo conseguí la tocada, conseguí el momento, conseguí todo. Y pues le hemos abierto a Saxon, a Quiet Riot, al segundo cantante Judas Priest cuando vino a Monterrey, As Friendly, el guitarrista de Kiss. Le abrimos a Saxon ahí en la escena. Tocamos en el Aguas Blues Festival, el festival más importante de blues en México. En el escenario lleno, en el Auditorio Lleno, en el Auditorio Nacional. En el Mineral de Pozos. Ese fue un evento preciosísimo que se hace en unas ruinas. Es un escenario natural. Y llegamos y éramos el único grupo que tocábamos en inglés, blues en inglés, canciones propias. Y pensábamos que nos iban a buchar o a pedrear por tocar en inglés. Igual cuando le abrimos a Alex Lora con el tris, son puros en español, cabrón. Y a la mera hora la gente, yo siento que se entregaron más. Nos pidieron tocar tiempo de más. Y al final estábamos improvisando blueses, que era lo que mejor nos salía. Lo improvisado que hasta las mismas rolas. Y pues ahí tengo menos reconocimientos y recuerdos y cosas. Pero pues tocar. O sea, para mí tocar cuando la gente te aplaude, o te ve de esa manera, es ganar una carrera. O sea, lo compenso es igual. Para mí me estresa más tocar la batería. Es mucho más difícil tocar la batería. Porque el mecánico ya te apretó la tuerca. Si se sale, si chocas, si la rompes tú en un accidente, ya es el proceso de lo que sigue. Y la música es al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo, al mismo compasso. No puede haber un error. Por eso me cuesta tanto. Por eso sigo tomando clases con Javier el Veloz Cantú, mejor baterista de México para mí. Y son clases bien intensas a lo que viene. No es nomás echarnos una chela, sino a lo que estamos. Y bueno, seguirme mejorando cada vez. Uno más cinco. ¿Qué otra cosa? Vamos a platicar. ¿Tu carrera en los medios? Empecé en Estéreo 7, que ahorita es Grupo Imagen. En el 87 se llamaba Autos y Rock and Roll por una carrera de carros en Avándaro. Que después fue Rock y Ruedas también. Ahí empecé. Ujale, no me acuerdo, siete, ocho años. El director corría a Go Cars conmigo cuando corremos el Saltillo. Entonces él tenía mucha pasión por los carros y no le importaba la música. Y trabajaba en la música. Y yo quería estar en la música. Y me voy a llamar a los carros. Entonces ahí fue donde nació la idea del formato, lo creé yo, del programa de radio. Y lo primero que hice fue llegar y estaba Polo Álvarez. ¿Quién no conoce a Polo Álvarez en Monterrey? Y entré y le dije, hola, buenas tardes. Le dije, soy César Tiberio Jiménez. Ya me conocía y todo el rollo. Y le llevé un cuadro, no un póster, un cuadro de cuatro fotos en el mercado. Y le dije, quiero darte este cuadro. Me dice, gracias. ¿Por qué la relación? Porque no era nada de rock. Tú sabes que él es coleccionista. Dije, es que no sé cómo agradecerle todo lo que ha aprendido de la música. Y somos amiguísimos ahorita. Nos llevamos muy bien. Pero yo quería una manera de agradecerle. Y le dije, y tengo grabado el primer aniversario, el quinto, la entrevista, la no sé qué. Él ama todos los cassettes. Me dijo, no tengo ninguno. Y le sacamos copias para dárselos. Luego, a la semana, a los dos, tres días, llega Poncho Saldaña. Y dije, hey, ya ves cómo es el buen Poncho. Le digo, Poncho, ¿cómo estás? Le dije, la otra vez comentaste que te faltaba el programa 5, no sé, aquí está. Oye, cuando dijiste lo de Led Zeppelin, no había redes sociales, todo era leer. Me iba a Benavides, te acuerdas que tenía revisterías y restaurantes. Oye, agarraba la revista, no tenía dinero para comprarlas. Pero me sentaba y no hablaba inglés. Y empezaba a traducir palabra por palabra, a hacer las cosas. Que me daba pena preguntar y decir que no sé de inglés. Pero quería saber qué decía el artículo de Led Zeppelin, Jimmy Page, el no sé qué tanto del otro. Y era mi deseo por aprender de la música. Adrián Peña en ese momento era la voz número uno de México. Y pues, hola amigos, ¿cómo están? Y todo el rollo. Bueno, todos, todos fueron los maestros. Para mí fue la excusa de envolverme a la música, de aprender todo lo que es tocar, regalías, todo ese rollo. Una conferencia de prensa, cómo llegar y preguntar y demás. Y tenía que sacarle excusas a mi papá para no estar en el trabajo. ¿Te imaginas el show? A la escuela ni me paraba, yo lo que quería era estar trabajando. Me pagaban en Estéreo 7 por mi trabajo de operador, de corre, va y dile, lo que fuera. Y por mi sueldo de locutor de autos y rock and roll. Entonces ya te imaginarás que iba logrando lo que yo quería, ese sueño. Me acuerdo que en la entrevista de John Bon Jovi cuando viene a Monterrey, ahí está la foto, ahí atrás. Pues Bon Jovi estaba en su mero momento cuando el disco Slippery went wet. En su mero, mero mole. Y todas las viejas grita y grita y todo. Entonces, oye, ¿y con qué jabón, con qué champú te lavas el cabello? Hasta ponió Tico Torres, así como que. Y no sé qué tanto, y así. En ese momento, como estaban en su cúspide, sí podías entender las preguntas tontas. Pero de ahí a que alguien preguntara algo de rock, las hicimos nosotros a Estéreo 7. A la vuelta de un año, no sé cuándo, la maestra, ¿cómo se llama? Fundidora, viene Carlos Santana. Allá está la foto también. Viene Carlos Santana y me siento yo en la mesa. Entró fotos y se va a la mesa. Pero yo me sentí ahí por sentarme. O sea, no por otro lado. Estaban todos los reporteros del norte, de todos los medios. No digo nombres porque los conoces. Y Santana se siente en la cabecera al lado mío. Sí, chido, ¿no? Que me ídolo, Carlos Santana. Y la primera pregunta que le hicieron, ¿un señor de edad puede sentir todavía tocar el rock? Y así fueron dos, tres preguntas, me aguanté. Yo llevaba mi hojita con mis preguntas. Y la primera pregunta que le hice a Santana es, ¿cuánto ha madurado y evolucionado Carlos Santana del Festival de Woodstock a la fecha? Y volteó y así, y me contestaba a mí. Dicen, lo que pregunta el señor, anoten. Así. Y todos encabronadísimos. Pero porque me preparo, porque estudio, porque todo. Y eso mismo nos pasó. Uf, con diez rockeros. Ossi Osborne igual dijo, oye, no, pues escuchen acá lo que están preguntando. No pregunten tonteras. Don Bia Jogue nos decía. Dietro Tull decía, no tengo tiempo para que estén gritando. Es que estábamos aquí, no sé qué, vamos a aprender de la música y el rock and roll. Y así te puedo decir muchas historias. Pero así empecé en la radio, luego pasé Televisa, luego Multimedios, luego regresé Televisa. Y así hemos estado. Mi licencia de locutor no la he renovado, ya que ya no es indispensable. Pero fui a México y la saqué. ¿Una película que nos puede recomendar? Pues son varias, pero te vas a reír. Forrest Gump me gusta mucho. Forrest Gump me gusta porque es así como que, obviamente es mentira todo lo de Forrest Gump. Es una metáfora ahí loca. Pero si tú la pones en la vida, te da, te da ese mensaje. Por el lado que te da ese push-up, como decimos. ¿Qué otra te puedo decir? Sí que me gusta mucho Rocky I. Rocky I y Rocky II es de que puedes hacerlo. O sea, las veo y pa, 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 me levanto y corro y todo el rollo. Porque fue una manera de buscar así el superarte. No me iba a chillar de la emoción. Porque son tantas cosas que vienen a la mente. He vivido mi vida muy intensa. Que no siempre me hacen estas preguntas. Siempre es cuánto corre el carro. Te da miedo. ¿Qué pasa si no ganas? Y también, pues, de repente da hueva, ¿no? Todo eso. Rocky, ¿qué otra te digo? Soy fan de Star Wars. Fan, pero extremo de Star Wars, mi hijo y yo. Extremo, extremo, extremo de Star Wars. Pero vaya, sí que te dejo un sentimiento, un mensaje. No sé, Forrest Gump. No, no tengo una especial. Me gusta ir al cine. Soy de los que una vez a la semana me propongo. De mis palomitas estar sentado. Amor, desamor. Te puedo decir Los Puentes de Madison. Te puedo decir tantas películas. Pero todas. O sea, en especial. No soy así de un género. Una cosa en especial. La vida es un locarrón. Nomás diviértete. Gózala, siéntela nada más en lo que hagas. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Un gusto. Sígueme en las redes sociales como César Tiberio Jiménez.